Nosotros, Rodolfo, está Domingo Lucero, está Héctor, querido amigo Héctor, Rosana también está, está Miguel Ángel, Sari Méndez, Josécito, Matías López, Diego, Edgardo Encina, está, bueno, Teresa Ríos, varios amigos, Rodolfo, que nos estuvieron aguantando hasta ahora. Y bueno, comenzamos esta conversación un poco así porque esto es todo nuevo, esto es un sistema nuevo que no brinda YouTube y que tenemos que hacer a través de otro, un sistema que se acopla a YouTube. ¿Qué haces Miguel Ángel? ¿Cómo te va? Bueno, el tema de hoy es una charla de amigos, de amigos en cuarentena, ¿no? Bueno, amigos que estamos en cuarentena, pero tenemos como, hoy como centro para arrancar la charla de todos, esta charla de todas, hola Jan Hernández, a Rodolfo Sirio. Yo me encuentro en Argentina, en Córdoba, en un valle llamado Punilla, Valle de Punilla, y hay un cordón montañoso, bastante alto, que se llama Sierras Grandes, y atrás de ese cordón montañoso existe un valle que se llama Tras las Sierras, y una localidad llamada Mina Clavero, que es preciosa, que la atraviesan dos ríos, ¿no, Rodolfo? Así es, varios ríos, pero dos principales. Dos principales. Bueno, y Rodolfo ha preparado para hoy, una noche me estuvo comentando que tenía, para arrancar la charla esta de gente en cuarentena, historias de pandemias que han pasado en Argentina antes, antes que todo esto. O sea que sería muy bueno arrancar con un poco de historia. Rodolfo es un historiador, es un historiador importante detrás de las sierras. Rodolfo además tiene una página de YouTube que se llama Rodolfo Sirio, donde él hace videos también culturales. Y bueno, ustedes saben que yo también me gusta la historia, pero la historia prehistórica. Hola Marcela, gracias Marcela. Y él no, él se ocupa más de la historia republicana, ¿no? Así que estamos con una persona que es una persona viajada, es una persona leída. Y luego de esta presentación, querido amigo Rodolfo, me gustaría que me cueste un poco qué pasó con las pandemias en la República Argentina en años anteriores, ¿no? Perfecto Jorge, sí, vamos a hablar un poco de eso. Yo primero quiero decirles que, me disculpen, pero he tenido un problema con Arnet, así que tengo que estar en la calle, haciendo esta transmisión en la vereda, que no era la idea, pero bueno, es la única forma de salir. Entiendo que el aporte que puede hacer la historia a nuestro presente es un aporte de tranquilidad, contándoles un poco por qué sobrevivimos ya hace 150 años, cómo hicimos para sobrevivir. Bueno, ahora se cortó la luz, la que faltaba. Voy a salir como en sombras tenebrosas, me parece. Y específicamente, ¿qué aconteció? Sobre todo en Buenos Aires, que fue en 1871, la depositaria de la gran pandemia de fiebre amarilla, que llegó a unos niveles realmente catastróficos, fueron impresionantes. Primero, me parece que sería interesante contarles a toda la gente que nos está acompañando cómo era Buenos Aires, la capital de Argentina, hace 200 años atrás. Nuestros próceres, que hoy están inmortalizados en bronce, caminaban en una ciudad completamente desagradable. Las calles, por supuesto, eran de tierra, se inundaban continuamente, había jaurías de animales salvajes, sobre todo perros, que morían en las calles, ahí volvió la luz, morían en las calles y quedaban podridos por semanas, en medio del agua servida. La gente tenía por costumbre, como en todas partes de ese momento, hasta en Europa, por supuesto, también, abrían las ventanas y con la palangana tiraban sus necesidades a la calle, había que estar esquivando, mientras uno caminaba tenía que estar esquivando, que no le caiga desperdicios encima. O sea, era un lugar absolutamente desagradable, falto total de cualquier tipo de salubridad. Ya había habido, a finales del 1600, varios tipos de brotes, ¿no es cierto? Habíamos tenido cólera, por supuesto, habíamos tenido varias pandemias, pero ninguna llegó a la magnitud del año 1871. Bueno, ¿cómo se inició esta pandemia? Bueno, aparentemente se inició en el barrio de San Telmo, que los argentinos lo deben conocer. Era un barrio en ese momento ocupado por conventillos, sobre todo italianos. Una gran comunidad de italianos estaban en estos conventillos, italianos que ni siquiera hablaban el español, o sea, hablaban italiano. Y eso trajo muchas complicaciones en el momento de la pandemia. Por supuesto, Jorge, yo voy a ir avanzando, si vos querés pararme en algún momento y hacerme preguntas, las que quieras, porque si no es un monólogo medio aburrido el mío. Pero te puedo dar un inicio. Te voy a preguntar, y también la gente acá, la insisto a que... Yo le transcribo las preguntas a Rodolfo, ¿sí? Bien, perfecto. Por ahora no hay preguntas. Estaría bueno que lo vayas. Bueno, ya va a haber, porque es bastante interesante lo que ocurrió en Buenos Aires en esa época. O sea, teníamos una en 1871. 1871 era el gobierno de Sarmiento. El gobierno de Sarmiento. O sea... Sarmiento, sí. De todas maneras, va a haber una parte interesante. Sí, siglo XIX. Mediado del siglo XIX, un poco más pasado, el mediado del siglo XIX. Miró que es actual, porque al final voy a comentar qué trajo de bueno, si se puede pensar de esta forma, esta pandemia, qué ventajas de salubridad trajo a la República Argentina, qué es lo mismo que hablar a América Latina, porque en un país que había pasado semejante situación, la experiencia de Argentina fue una experiencia que se transmitió rápidamente a todos los incipientes organismos de salud de América Latina, ¿no es cierto? Ahí te hago una pausa, Rodolfo. Te quiero comentar que acá Javi Maníax dice lástima que no tenemos ahora el hospital de la isla Martín García. Sí, está bien lo que dice el amigo, pero eso es interesante. Yo tengo planificado hacer algún video sobre Martín García. se usó como prisión para políticos y una especie de exiliación a algunos personajes por el aislamiento que tiene. Es un lugar maravilloso, una reserva natural muy interesante, se mantienen ruinas muy interesantes, hubo varios combates en el año 40. Es un lugar maravilloso, pero no lo tenemos. Y... No lo tenemos. Entonces yo quería avanzar un poquitito cómo se dio esta circunstancia, esta pandemia de fiebre amarilla. Empezó... Sí, déjame que te voy pasando algunas inquietudes, ¿sí? Ya tenés que seguir. Sí. Dice, bueno, alguien pregunta si hace frío aquí. No, hace calor, estamos en verano. Dice, Noemí dice que es muy bueno escuchar historias pasadas de las pandemias, que es un tema que no se ha tocado, ¿viste? Yo he visto muchísimas televisión en últimos tiempos, también en internet, y no se ha tocado la historia de las pandemias. Y Miguel Ángel dice el famoso agua va. Ah, se gritaban en Francia cuando vaciaban los recipientes por la ventana. Te quiero decir que se han escuchado atentamente varias personas a Cardolfo. Y seguimos con lo tuyo. Bueno, tiene razón el amigo. Decían agua va los más instruidos, digamos, que querían avisarle al pobre transeúnte que se le venía de un primer piso o de la ventana que estaba a la altura de la vereda, el agua servida de la palangana que había estado toda la noche debajo de las camas, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, se inicia la pandemia en enero, finales de enero se detectan los dos primeros casos. Lo que yo voy a decir está todo absolutamente documentado. O sea, no, hasta algunas anécdotas que uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que te diga esto? Porque está documentado. Está documentado por un periodista mazón que le hizo un bien impresionante a la salud pública argentina documentando con grado de detalle toda esta pandemia. Entonces, sobre finales de enero Algerich, un médico, detecta los primeros dos casos en San Telmo, dos italianos. Él les da un diagnóstico público como que había sido una disentería o algo así para no generar pánico, pero le avisa al jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, un tal Ogorman, a ver los argentinos y hacen un poco de memoria. ¿Viste alguna película que te suene el apellido Gorman histórica argentina? Te tiro un dato. Sí, la viste, Camila. ¿Te acordás de la película Camina? Camila Gorman era la mujer que había tenido un amorío con el sacerdote que lo fusilan. Sí, no, claro, claro, ahora sí, a través de la película Camila, ¿no? Claro, famosa, se hizo por el, fue una instancia real, ¿eh? Existió Camila por su cuerpo. El amor de un cura fue una película argentina muy conocida, ¿no? Sí, porque compitió por el Oscar y demás, pero fue una historia real, ¿eh? Los mandó a matar rosas a los dos. Bueno, el hermano de Camila Gorman, el jefe de policía de Buenos Aires, máximo en ese momento, en 1871, y él recibe de Algerich el verdadero diagnóstico. Algerich lo diagnostica perfectamente, dice, son dos casos de fiebre amarilla. ¿Qué pasó? A ver, esperá un segundito. Me están diciendo acá que puede ser que se haya cortado internet. A ver, voy a preguntar si están escuchando bien. ¿Están escuchando bien? Yo te escucho perfecto, Jorge. No digo a la gente que nos está viendo, ¿escuchando bien? Claro, porque hay también problemas con internet debido a la pandemia. Y por supuesto, si estamos todos en cuarentena. Estamos todos consumiendo internet. Yo veo muy bien. Sí, seguí nomás porque es algunas personas que tienen problemas, según la zona, por el tema de los problemas que hay en internet porque todo el mundo está comunicado. Javi también me dice que está todo bien. Bueno, vamos y hago un recuento. Estamos en la parte donde, me recordaste esa película del sacerdote que se enamora de Camila y el padre de Camila era, me dijiste, O'Gorman, sí, el hermano del hermano era el jefe El hermano de Camila sería. Camila, claro. Ahí Argedich le cuenta el verdadero diagnóstico que había. Pero, ¿qué pasó? Y esto, acá viene la política y en toda pandemia hay actos heroicos, voy a hablar de muchos y hay estupideces supinas, voy a hablar de muchas estupideces supinas también. La más grave fue la de que estaba en vísperas de los festejos de carnaval y era una fecha muy importante para el virreinato, ya no era virreinato por supuesto, para Buenos Aires mismo. Entonces, se decidió políticamente callarse la boca y hacer como que no pasaba nada ante las protestas airadas de Argerich que acá en Argentina lo conocemos porque hay un hospital Argerich en este momento que lleva el nombre de este médico. Sí. Entonces, el Estado no toma ningún tipo de resolución. ¿De dónde se presupone que vino la fibra amarilla? Y esto viene a cuenta de explicar cuál fue la actitud de Sarmiento en todo esto que fue nefasta. Nefasta la actitud de Sarmiento fue reprochable de todo punto de vista y te lo está diciendo una persona que respeta a Sarmiento. Sí, la verdad que me extraña de vos porque sos un admirador de Sarmiento. Sí, por supuesto, pero yo ante todo tengo un deber con la honestidad intelectual y la verdad y la actitud de Sarmiento fue nefasta. Voy a explicar por qué. Se presupone que los primeros brotes de fiebre amarilla llegan a los conventillos de San Telmo por la guerra del Paraguay. Había terminado la guerra del Paraguay el ejército argentino lo que queda del ejército argentino viene hacia Buenos Aires pasa por corrientes y genera una pandemia en corrientes de fiebre amarilla atroz muere el 70% de la población así que 70% 70% estamos hablando voy a hablar de Buenos Aires con algunas cifras yo algunas cifras no las voy a dar ahora viene la parte del del autobombo estoy armando un video que va a tener cifras muy y datos muy muy precisos yo prefiero no llenar la cabeza de datos en este momento y sí contarles la historia y después entre todos analicemos qué enseñanza podemos sacar de aquella historia de hace 150 años para hoy que creo que es lo más importante entonces llega a través de los soldados que venían de ese desastre que fue la guerra del Paraguay en la guerra del Paraguay muere tres cuartas partes del ejército argentino en una sola acción que fue Curupaití cuando trataron de atacar el fuerte de Curupaití los portugueses le habían avisado a los generales argentinos que habían estado bombardeando toda la noche y que las defensas del aguerrido pueblo paraguayo estaban vencidas el ejército argentino atacó y murió casi todo el ejército argentino ese día en Paraguay los que se salvaron volvieron y infectaron Corrientes primero y Buenos Aires después con fiebre amarilla voy a hacer un apartado acá para explicar un poco Sarmiento Sarmiento que era el presidente Sarmiento perdió su único hijo en la guerra del Paraguay no es cierto es más voy a dar un dato esotérico porque va a haber gente de tu canal que le gustan las cosas esotéricas su único hijo de Sarmiento fue perdido en la guerra con el Paraguay en la acción de Curupaiti y acá va la anécdota para toda la gente en combate digamos en combate en combate y eso es lo que lo dejó a Sarmiento en un estado de postración intelectual importantísima que se manifestó en todo lo que hizo o no hizo durante la pandemia de fiebre amarilla del año 71 es interesante para toda aquella gente que le gusta el tema esotérico contarme una anécdota de la guerra del Paraguay en la noche anterior al ataque al fuerte de Curupaiti se juntan algunos oficiales jóvenes argentinos en una cena que la historia la registró como la cena del sábalo sábalo no es un pescado era lo único que tenían para comer y dentro de los oficiales jóvenes estaba Dominguito el hijo de Sarmiento y había varios hijos de gente muy encumbrada de Buenos Aires gente muy rica de Buenos Aires que se alistaron y fueron a pelear en esa cena uno de los oficiales dice yo voy a morir mañana yo estoy seguro que mañana voy a morir y otro oficial que está al lado dice yo también y Dominguito dice yo también voy a morir con un convencimiento supino otro oficial que estaba ahí dice por favor no digan esas cosas que estamos en víspera de la batalla con qué moral vamos a ir estoy convencido que voy a morir dice Dominguito esto está registrado por un sobreviviente en ese momento entra un oficial que no recuerdo el nombre que era un hombre muy bajo de estatura y cuando ve las caras que tienen todos te imaginás tres tipos diciendo mañana me voy a morir pregunta qué pasa y le cuentan y uno de los oficiales le dice vos quedate tranquilo que vos sos petizo los tiros te van a pasar por arriba no vas a morir moraleja los tres oficiales que dijeron que iban a morir murieron en la acción de Corupaití el oficial este más bajito se salvó no le pegó ningún tiro a Dominguito le pegó un tiro en el tendón de Aquiles y murió desangrado porque no había forma de parar en esa época la hemorragia y por eso en la tumba que tiene Dominguito en este momento es una tumba con reminiscencias griegas porque Aquiles el famoso héroe griego muere también por una herida en el tendón de Aquiles que es en el talón de la misma forma que muere Dominguito en el intento de asalto del fuerte de Corupaití en la guerra de la triple arianza o sea cero sanidad cero sanidad no pudieron parar una hemorragia en un talón de Aquiles no no pudieron pero es peor lo que pasó en Buenos Aires porque entonces fíjate estamos a fines de enero hay dos casos un médico joven que recién se recibía que algún porteño o que haya visitado la zona sur de Buenos Aires lo va a reconocer por una calle que se llama Huilde un barrio Huilde Huilde también Huilde más conocido en Argentina empieza a protestar por los diarios y a decir que hay que tomar conciencia que esta es una epidemia que puede ser mortal y los medios lo hacen callar la boca le dicen agua fiesta le dice viene el carnaval callate la boca y dale que va ya a principio de febrero los muertos sumaban 10 diarios 10 muertos diarios por fiebre amarilla los medios todavía no se hacían eco de la circunstancia y toda la gente estaba de joda con el carnaval hay que dar un dato que me parece que es fundamental que es que Buenos Aires estaba preparada en esa época para poder manejar 20 muertos por día 20 muertos por día si a los 20 muertos diarios promedio que había por distintas enfermedades le sumamos 10 muertos de fiebre amarilla diarios ya el sistema de recolección de cadáveres empezó a colapsarse a ver te paro un segundo te paro un segundo y te voy contando que va pasando en el chat por favor dice acá Aguirre esta pandemia es una guerra psicológica los poderosos crean dificultades para vender facilidades Diego dice en Avellaneda Wilde zona sur si señor y dice Javi Maniacs viviendo en Avellaneda recién me entero que Wilde era un médico si señor hubo gobernadores argentinos que no apoyaron al Mariscar López si señor y Sebastián dice los del litoral bueno te seguimos escuchando que pasaba con los cadáveres iban amontonando empezaron a haber problemas de recolección de cadáveres pero todavía con esa cantidad de muertos diarios de fiebre amarilla todavía se los podía poner en cajones y demás ahora se sumó cuando ya había 10 muertos italianos mayormente en los conventillos de Santelmo por día se empezó a armar un lío ya empezaba a hablarse entre la gente la gente le empezó a echar la culpa a los italianos los italianos que no entendían ni catellano empezaron a decir que era una maniobra en contra de ellos y empezaron a haber refriegas entre italianos y el resto de la población que mucha de la cual se mantenía ajena esta circunstancia porque los medios no lo daban a conocer la cosa que al final del carnaval final del carnaval vos tenés en cuenta que empezamos en enero ahí te hago un paréntesis Rodolfo disculpame que te voy interrumpiendo acá me dices Josecito que pasó cuando llegó el invierno porque ahora igual pasa lo mismo esto viene en verano entonces me está saltando Josecito está saltando muchos meses yo te voy a ir dando el avance de la enfermedad casi con día a día no te la voy a dar con los días para no aburrirte Carlos y Carlos te dejo hablar dice hubo una generación perdida así es se está hablando de la guerra de la triple alianza y del ataque al Coagrupa Haití donde se perdió una generación completa sobre todo porteña no te interrumpa pero bueno para ir dándole lugar a la gente a participar en esta charla más que charla nos está dando una lección de historia de la puta madre así que te agradezco un montón yo termino con este rápido y después viene la charla en serio no 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 en serio dale seguí que está muy interesante bueno entonces termina el carnaval y ya los muertos de 10 diarios pasan a 100 muertos diarios 100 muertos con una población que era pequeña era una población en Argentina había menos de 2 millones de habitantes y en Buenos Aires había unos 400 mil de 400 mil a 500 mil habitantes porque Sarmiento había hecho hacer un censo había unos 400 médicos en toda Argentina y unos 1.500 curanderos están todos los datos había por supuesto muchísimos más curanderos que médicos ¿no es cierto? bueno a los efectos de la piedra amarilla estaban los dos en iguales condiciones te comento Jorge y eso es uno de los temas que vamos a tratar bueno ¿qué pasó con 100 muertos por día en Buenos Aires? no había forma de enterrarlos ya no había madera para poder hacer cajones se empezó a pedir que los muertos con las mismas sábanas o ropa que tenían se los saque de la casa y se los ponga en las esquinas donde había algunos recorridos que hacían los carros los iban llevando y los iban subiendo a los carros para meterlos en fosas comunes en fosas comunes ya no se podía hacer enterramiento en en el único cementerio operativo que estaba en ese momento que no era la recoleta en la recoleta no recibieron este tipo de enfermos y este y se hacían fosas comunes y se los enterraba como podía y se los levantaba como podía imagínate el aspecto de Buenos Aires ¿no es cierto? Tremendo acá Carlos dice que sos un capo y dice que hacían una especie de crematorio ¿no? una cosa así Bueno ahora voy a hacer un poco de hincapié en aquellos héroes anónimos que fueron los sepultureros dice que en Parque Patricio había fosas comunes dice Héctor totalmente Héctor y después si tenemos tiempo charlamos de algunas anécdotas que tengo familiares con respecto a esos enterramientos comunitarios en Parque Patricio de mi abuelo que jugaba con los huesos después hablamos de eso Bueno la cosa siguió avanzando ya no se pudo tapar más y hubo un detonante que es la llegada del cole de la fiebre amarilla a los barrios ricos ahí se desató un pánico claro se desató un pánico canalizado llegó a los ricos los ricos tenían posibilidades de salir de Buenos Aires hacia el campo es importante mencionar que ya Buenos Aires a esta altura de la enfermedad estaba sitiada no podía salir mercadería de Buenos Aires no podían salir porteños de Buenos Aires las provincias tomaron sus recaudos por supuesto dijeron acá no entra ningún porteño a ver si nos infecta o sea que Buenos Aires perdón 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 pero ahí estamos un poco pareciéndonos ya Italia está en este momento sitiada o sea totalmente o sea ya no pueden ir a otra hace rato o sea que estamos en una estación similar hace 150 años sí señor bueno no es similar y esa es la parte positiva que es la del final de la charla que te quiero quiero que debatamos entre todos o sea llegamos a 100 muertos por día un pánico generalizado ya no había madera para los cajones los muertos se metían en sábanos en ropa de cama y se dejaban las esquinas estaba colapsado la recolección empezaron a buscar carros particulares para poder hacer la recolección de cadáveres lo cual no era tan fácil conseguir un tipo que tuviese ganas de ir a juntar cadáveres te imaginarás porque es muy importante saber los pocos hospitales que había en Buenos Aires completamente colapsados completamente colapsados pero colapsados para qué ahí va el tema la ciencia no entendía nada de la fiebre amarilla se pensaba que se transmitía por el agua o se transmitía por el aire no había lo que se llamó un vector de contagio de la fiebre amarilla por lo tanto no había ningún tipo de tratamientos ¿sabés cuáles eran los tratamientos que se hacían en los hospitales a los moribundos? que por suerte duraban 72 horas no nada más y se morían les hacían enemas y les daban de tomar infusiones de mercurio o sea nada los hacían transpirar los tapaban para que transpiren o sea eran eran curanderos casi curanderos los médicos porque no tenían la menor idea de cómo se trataba la fiebre amarilla cómo se contagiaba se pensaba que era por el agua ahí está una pregunta en este momento Rodolfo te interrumpo un segundo claro que me están diciendo que cómo se contagiaba la fiebre amarilla eso es lo que estás por contar bueno el contagio de la fiebre amarilla es a través del contacto muy parecido al coronavirus digamos a través de la saliva al contacto directo con un enfermo fluidos del enfermo y demás no tenía nada que ver con lo que presuponía la gente en ese momento no era el agua la que contagiaba la fiebre amarilla pero hay que hacer un apartado acá cómo era el suministro de agua en aquella Buenos Aires y por supuesto en todo el país ¿no es cierto? agua de pozo había bueno había tres métodos en Buenos Aires el río La Plata el riachuelo que divide los argentinos lo saben digamos la zona de Avellaneda de la zona del centro un riachuelo que está todo contaminado ahora y los pozos pero los pozos ¿sabés cuál es la costumbre colonial? echar tortugas en los pozos o sapos para que se coman los parásitos que se generaban en los aljibes claro las tortugas hacían sus necesidades en el mismo agua o sea que era un asco era una cosa invivible para nosotros hombres actuales vivir en ese tipo de sanidad era una era un un foco infeccioso en verdad la ciudad ¿qué pasa? empieza el éxodo de Buenos Aires a cien muertos por día empiezan los que puedan se empiezan a ir Sarmiento entre ellos y todo su gabinete se van a la ciudad de Mercedes ¿eh? Rajan esto es inexplicable esto de Sarmiento es inexplicable es imperdonable solamente puedo llegar a tratar de justificarlo en base a un estado anímico destrozado que tenía por la muerte del único hijo pero ni así abandonó Buenos Aires acá hay gente que habla que Sarmiento escapó y que Algerich se tuvo que quedar no solamente Algerich vamos a ir ahí está lo interesante de la historia ahí viene la parte interesante de la historia el gobierno Raja y se queda Algerich y algunos personajes más ¿cuántos médicos quedan en Buenos Aires? en Buenos Aires quedan alrededor de 60 médicos a ponerle el pecho a una enfermedad que no entienden y que no saben cómo tratarla héroes héroes esos eran héroes 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 absolutamente llegando a marzo marzo la cantidad de muertos diarios era de 150 muertos diarios un segundo ahí un segundito preguntan si en Paraguay se originó la pandemia sí así es lo dije hace un rato viene de la guerra de la triple alianza la pandemia y ¿por qué se sabe que viene de la guerra de la triple alianza? porque viene haciendo el recorrido que hacen los soldados hasta Buenos Aires corrientes y demás sí es así como dice la persona entonces ya estamos en 150 muertos por día en marzo en marzo inicio de marzo por supuesto ya no hay forma de juntar los cadáveres en las calles ya la sociedad o los trabajadores que trabajaban sepultando cadáveres perdieron 12 sepultureros ya no había gente que pudiese sepultar la cantidad de cadáveres que se apilaban y ahí surgen tres oligarcas multimillonarios que en vez de salir de Buenos Aires se quedan a enterrar cadáveres gente que tiene mucho dinero uno de ellos Guido Guido Spano se llamaba un poeta un hombre muy rico que decide quedarse para ayudar a sepultar gente porque habían muerto 12 sepultureros y no quedaban gente que pudiese sepultar de hecho había una cantidad estimada de de 200 cadáveres insepultos en el cementerio o sea se iban acumulando y no había tiempo imagínate ya estábamos en 150 muertos por día o sea tenían un día de atraso los muchachos en poder enterrar estos cadáveres no se habla de que se hiciesen fogatas no había incineraciones aparentemente se hacían fosas comunes como se podía a la profundidad que se podía y se los enterraba en abril a mediados de abril la cantidad de muertos diarios era de 630 muertos diarios no sé si escuchaste la cifra Jorge 630 muertos desde enero arrancamos con con 2 con 2 en abril estamos en 600 por día si pasamos de 2 a 10 de 10 a 100 de 100 a 150 y en abril ya estamos en 630 muertos diarios este algo realmente no sé algo me parece inconmensurable para una ciudad como Buenos Aires los italianos a los tiros con el resto de la sociedad el resto de la sociedad a los tiros con los italianos o sea esto era un desastre económico social y de sanidad en medio del desastre de la cefalía hay un se llama a los poca población que queda en pie en Buenos Aires a juntarse en la plaza de mayo para tomar una decisión ¿sabes cuánta gente asiste? 8000 personas no te puedo creer una locura de gente sí pero era de 400.000 que habíamos arrancado 8.000 nada más pudieron ir a la plaza de mayo imaginate el estado de Buenos Aires y ahí se nombra una comisión de popular que se va a hacer cargo de las acciones yo quiero nombrar a los miembros de la comisión porque son la mayoría están muertos y son héroes reales de todo esto el señor Roque Pérez presidente de la comisión popular el señor Muñiz médico que hay un hospital en Buenos Aires con el nombre de Muñiz el señor Mancilla y el señor Algerich otro médico que también hay un hospital en este momento en Buenos Aires con el nombre de él todos mazones todos mazones la mazonería toma el mando de esta situación probablemente o seguramente porque también Sarmiento era mazón y ante la flaqueza de un miembro de la mazonería la mazonería responde poniendo gente de valor para tomar la rienda de esta situación por supuesto la mazonería de esa época estaba completamente enemistada como hoy con la iglesia así que los miembros de esta comisión en las comunicaciones que van haciendo le toman el pelo a la iglesia en un momento con la comunicación que yo leo por ahí creo que es de Algerich que dice bueno ahora estamos todos salvados desde que en la curia se va a empezar a rezar para los enfermos ya estamos salvados todos como tomándole el pelo en verdad es injusto y la comisión popular después lo lo reconoce a la iglesia porque la iglesia tuvo 50 muertos curas porque tomó una actitud decidida durante la pandemia se arremangaron los muchachos dejaron de rezar y se pusieron a laburar y 50 sacerdotes murieron por la pandemia así que los mazones se lo reconocieron abiertamente una de las cosas que hace esta comisión genera el famoso cementerio de la chacarita enorme cementerio que hay actualmente en buen lugar donde poder seguir enterrando gente y se meten vías de ferrocarril que llegaban hasta el cementerio para poder llevar más cadáveres imaginate o sea vos me estás diciendo que la chacarita nace a partir de esta situación así es nace por la comisión popular esta que dato si y que hayan puesto y no sé si vos tenés memoria de la porteña que fue la primer máquina locomotora a vapor que ahora está en un museo en Buenos Aires acá la mencionaron acá la mencionaron mira te lo voy a poner acá mencionaron que la porteña era la que llevaba a los cadáveres acaba de hacer un aporte Carlos a ver ahí te lo pongo Carlos Ailife Ailife no sé la porteña llegaba a los cadáveres sí sí muy bien Carlos acaba de aportar sí es así es un dato no menor la porteña llegaba hasta dentro del cementerio y podía llevar más cadáveres pero qué historia más hago yo un comentario si vos me permitís realmente esta introducción a la historia argentina yo la verdad que la desconocí absolutamente y te agradezco profundamente todo lo que nos estás diciendo en nombre de todo lo que te estamos escuchando y no te quiero interrumpir mucho solamente agradecerte profundamente todos estos datos de otra pandemia y todos los datos históricos que yo ahora entiendo desde acá desde Córdoba por qué se llama Argeriche el hospital por qué se llama la porteña por qué bueno etcétera 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 si no al final de esto que vea mi video hasta una parte y después cómo se fue solucionando esto lo voy a dejar para el video pero acá dice Graciela dice Graciela era una pandemia era una epidemia local dice Graciela bueno está equivocada Graciela porque yo estoy hablando de Buenos Aires específicamente pero la pandemia la pandemia se generó en varias provincias ya nombré corrientes y también hubo en Paraguay por supuesto o sea para mí toda enfermedad de un volumen importante que involucra más de un país es una pandemia y el caso de la fibra amarilla involucró por lo menos por lo menos a Paraguay y Argentina y a varias partes a varias provincias de Argentina pero en todo caso le agradezco el comentario a la Graciela y es un tema semántico que después lo vamos a analizar y lo voy a y si es como dice ella que no es una pandemia en el video la voy a hacer mención pero me parece que no no hace a la cuestión no 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 acá dice Sari pero como afectó como afectó a gran parte de la población al grado de casi acabar con una generación completa de porteños fue muy grave no solamente porteños corrientes casi queda despoblada corrientes Paraguay Buenos Aires dice se asombra de todos de todas maneras ahora vamos a algunos hechos interesantes que que piensa esta comisión popular que hay que hacer quemar los conventillos quemar los conventillos hay que quemar los conventillos hay que sacar los italianos primero que los italianos estaban desesperados porque a ver los italianos pensaban que todo esto era para quedarse con sus conventillos que ellos no asumían falta de cultura también ellos debían morirse como ratas a sus compañeros pero ellos asumían que esto era un tema de los criollos que se querían quedar con su propiedad los criollos querían matar a los italianos porque los italianos no querían dejar entrar a nadie en los conventillos ya cuando llegó a 630 muertos por día ya el caos era absoluto y empezaron saqueos empezaron saqueos empezaron a ver usurpaciones empezaron a ver muertos en las calles ya no por la pandemia sino los tiros o sea empieza a brotar lo más bajo del ser humano y en acompañamiento de lo mejor del ser humano una de las personas te voy a interrumpir un segundito primero dice que cualquier enfermedad que ataca más de un país es una pandemia dice él acá otra cosa que te quiero decir es que vos para poner en lugar estamos en una ciudad repleta de cadáveres con fosas comunes con gente que tiraba sus necesidades desde los balcones a la calle sin recolección ¿cómo? sin recolección ya no había recolección no había recolección de cadáveres la gente quedaba entre la necesidad de estirar a la calle los cadáveres te imagino el hedor que debe haber en la ciudad a todo esto el gobierno huye a todo esto se queda un grupo de encumbrados ciudadanos mazones a respaldar la situación luego la iglesia que en un principio no lo hacía luego lo hace y hubo una confrontación entre los inmigrantes italianos que venían de la guerra y que estaban en los conventillos con los criollos y empezó a haber ¿cómo? no venían de la guerra estamos hablando de 1871 es una inmigración anterior a la primera guerra anterior a la guerra 1871 pero de todas maneras claro fue en el siglo XX ahora de todas maneras estos inmigrantes italianos venían huyendo el hambre de Europa o sea que era gente muy de hecho te comento algunas anécdotas de estos conventillos estos conventillos tenían habitaciones muy chiquititas donde los italianos se metían hombres gatos perros y como se llama gallinas o sea era una cosa atroz y además los dueños de estos de estos conventillos hacían algo que se llamaba cama caliente o sea ellos tenían alquilaban la cama y había gente en los patios de los conventillos esperando su turno para acostarse o sea se levantaba uno o se acostaba el otro se levantaba uno o se acostaba el otro estaban adictos por eso se ven en algunas fotos de conventillos de siglo XIX de Buenos Aires que hay muchas por suerte mucha gente en los patios esa gente estaba esperando para poder ir a acostarse imagínate cómo se propagaba la enfermedad una enfermedad que no se sabía cómo se propagaba y que además no tenía cura no había ningún tipo de tratamiento porque no se sabía nada de esto se descubrió mucho después que pasaba por qué y cómo se podía que hay hay similitudes acá Carlos que está aportando muchísimo dice el matadero no sé qué él dice simplemente el matadero bueno lo que pasa es que seguramente Carlos está refiriendo a una de las medidas que tomó la Comisión Popular que fue de mandar inspectores para que todos los saladeros y mataderos que estaban sobre el riachuelo dejen de tirar carne podrida y demás al riachuelo porque se creía que se contaminaba el agua y que esto venía por el agua así que probablemente él está hablando del cierre de los mataderos y de las curtiembres que estaban sobre la zona sur de Buenos Aires hay un par de cosas que me parece interesante la gente adinerada que ya no pudo salir de Buenos Aires funda el valle de la Recoleta y Barrio Norte en ese momento es que la gente de dinero deja el centro de la ciudad y se va a la periferia que eran por supuesto quintas y demás ahí te paro un segundito ahí te paro un segundito Rodolfo o sea vos me estabas hablando que a partir de esta epidemia pasaron un montón de cosas o sea se empieza a formar una nueva situación social en Buenos Aires y geográfica y geográfica acá Carlos dice que vive a tres cuadras del famoso conventillo de la Paloma de la Bacareza oh famoso por otros temas ese amerita un programa entero ese conventillo también sí o sea que tenemos tenemos casi prácticamente la formación actual de la que es Buenos Aires lo que estás hablando de hecho hay un cuento de Borges muy interesante en cuadernos San Martín que es recopilaciones del poema donde hace mención a la chacarita que se nutre de la fiebre amarilla y hace mención de que a partir de ese momento se extiende Buenos Aires hacia el oeste porque por supuesto hasta que se compra el prédito de la chacarita y se empieza a aterrar muertos ahí era campo entonces se genera una nueva dispersión geográfica en Buenos Aires se generan barrios de gente adinerada como es Recoleta y Barrio Norte que aún actualmente lo son en un intento de la gente pudiente de de salvarse de salvarse porque a 630 muertos por día imagínate se fueron las quintas en ese momento en verdad existía al lado del cementerio de Recoleta ya lo voy a mostrar en algún video porque estaba filmando mucho esa zona estaba el monasterio de los Recoletos que aún está es la iglesia más antigua de Buenos Aires una maravilla única en América con unos retablos de oro que yo solamente vi algo parecido en el Cusco o sea que ya había estos monjes Recoletos ya tenían ocupación en la zona que ahora se la llama Recoleta por el nombre de esta congregación de Recoletos ¿no? a ver esperame un segundito esperame un segundito se llamaba Recoleta a partir de esta congregación de los Recoletos que tenían un exacto y acá te voy a hacer te voy a acercar un comentario de Alberto Pinto que dice Rosas había traído los promeros saladeros de carne creo dice Alberto tenés toda la razón en lo que decís y esto amerita algún comentario que no tiene mucho que ver con lo que estoy hablando que es un estudio un poco más a conciencia de lo que los argentinos tenemos marcado como el día de la soberanía la batalla de la vuelta de obligado a mí en la época de la dictadura casi me toca me toca que me me secuestren porque yo era muy chico y tenía que escribir algo sobre el día de la soberanía y me acuerdo que puse que la batalla de la vuelta de obligado fue el intento para salvar el negocio de un hombre porque la flota anglo-francesa que traía mercadería entre lo que traía para comercial y que Rosas no lo dejó pasar era cuero y carne salada impactaba directo sobre sus negocios y esa fue una de las razones que lo pusieron al tirano restaurador de las leyes muy alerta y impidió el ingreso es así los negocios de Rosas empezaban en Jujuy y terminaban en Tierra del Fuego y específicamente era un hacendado que negociaba carne y cuero por eso los saladeros para poder exportarlos a Europa bueno seguimos con el tema de Recoleta a redondear el tema de la de la de la famosa de la famosa Barrio Norte y Recoleta acá hay registrado por este mazón periodista que en el video voy a dar exactamente el nombre alguna anécdota maravillosa mente peluznante en verdad parece que una señora se muere se desmaya en la calle era tal la locura que había que dijeron está muerta y yo la reconozco la metieron en una sábana la reconozco es de la familia Rídano es de los Rídano que viven acá a dos cuadras entonces a los Rídano le llegó el muerto que era la señora era aparentemente la madre de Jorge Rídano Jorge Rídano en dos minutos hizo puso dos velas empezó el el velorio de la madre hasta que alguien les acercó movió apenitas la sábana y se dio cuenta que no era la madre de Jorge Rídano se paró el velorio se agarró la mujer el cadáver de la mujer se lo depositó en la calle y es la anécdota que toma una película argentina que se llama Esperando a la Carrosa que fue una película una película argentina con Gazaya haciendo de Mamá Cora toma esta anécdota de un hecho histórico real y lo recrea en forma graciosa hay otra anécdota al ver que no era la madre de esta familia los agarraron al cadáver y los dejaron en la calle y si los cadáveres se dejaban en las esquinas Jorge lo dejaron era tal la psicosis la psicosis hubo un enfermero que estuvo trabajando no sé cuántos días seguidos con los 60 médicos que quedaron que le dieron un día de descanso el tipo se agarró una curda pero tan terrible que se desmayó en la calle y se despertó en una fosa común cuando le estaban echando cal encima de casualidad se despertó o sea imagínate vos te caías en la calle por cualquier problema y te hay un minuto chau o sea era una locura era impensado y acá te voy a hacer un paréntesis Rodolfo dice Alberto Pinto San Juan y Boebo antiguo después del cielo Pompeya y más allá la inundación un tango muy conocido será de aquellas épocas también o el lugar es muy posterior pero la zona sur se extiende en esa época en el sentido de la chacarita en el video voy a hacer referencia al maravilloso poema de Borges que da cuenta de esta circunstancia de las fiebres marinas acá dice Sebastián Alcantara que él es antirracista y promazón caramba que coincidencia bueno me alegro de todas maneras la masonería es una circunstancia es una asociación hecha por hombres y como toda asociación hecha por hombres no es impoluta está hecha por hombres peor cosa no puede haber así que fíjate vos que un mazón como Sarmiento tomó una actitud deplorable y otro mazón que lo dejé para el final que lo quería nombrar porque lo conocen todos se metió dentro de la de esta asociación pública que manejó la crisis que fue la única que le puso el pecho a la crisis fue Mitre Mitre si lo mencionaron a Mitre por acá se queda a trabajar Mitre y su hijo los dos se quedan a trabajar hay que recordar que Mitre era un amigo absoluto de Sarmiento así que aprovechó la volteada para tirarle mierda a Sarmiento de arriba abajo cagó y había mierda por todos lados así que tenía con qué tirarle políticamente pero vos sabés que Mitre se contagia a la fiebre amarilla y su hijo también y pero se contagian pero logran salvarse porque contagian una cepa que no era de las más terribles y no duraban 72 horas y morían con una muerte horrible acordate que no estaban no había antibióticos por supuesto si hubiese habido antibióticos se hubiese solucionado todo esto acá dice un paréntesis un paréntesis dice Alberto Pinto dice esperando la carroza de Jacobo Lanzner dramaturgo uruguayo si así es toma la anécdota de real de esta mujer que muere en la calle y que se equivocan de familia la toma de ahí porque esto está perfectamente relatado por el periodista mazón que relata toda la epidemia hay algunas cositas interesantes también en esto y ya cerramos la actitud de la policía la actitud de la policía fue excelente la policía tenía que acompañar a los médicos porque la gente no quería recibir a los médicos porque decían que los médicos los envenenaban con la enfermedad que ellos eran los responsables de la enfermedad para sacarle sus bienes sus conventillos entonces la policía qué casualidad qué casualidad con piranoicos hubo en todas en todas las épocas no es cierto y más en una época donde la cultura era un bien escaso no es cierto así que la policía tenía que acompañar a los médicos y hay de esta fiebre amarilla hay un cuadro famosísimo de un pintor uruguayo llamado Blanes que yo conozco bastante porque fue el retrató el combate de San Calán un combate que estoy estudiando tanto que vos te harté te dejé la cabeza así ya con el combate de San Calán interesantísimo interesantísimo donde se ve a un algerich a Roque Pérez parados frente a una pieza que está llena de cadáveres donde hay una mujer muerta con el pecho desnudo y una nena tomándole un nene tomándole la teta a la mujer muerta y relata un hecho real de la epidemia donde la policía entra y se encuentra con esta situación atroz ¿no es cierto? yo diría que hasta acá contar qué pasó en Buenos Aires hace 150 años y ahora me gustaría que hagamos algún paralelismo con la situación actual porque estamos hablando de algo atroz pero quiero dar las diferencias con la situación actual primera y gran diferencia sabemos cómo se transmite el virus de coronavirus o el COVID-19 segunda diferencia la ciencia lo tiene estudiado de arriba abajo desde hace tiempo y está trabajando fuertemente y en menos de un año va a haber vacuna en ese momento no se sabía nada insisto se le hacía a la gente enemas se los hacía transpirar y se le daba mercurio o sea nada nada pero le daban mercurio o sea mercurio un 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 que en esencia es un extracto de mercurio o sea es lo que pasa cuando no hay ciencia Jorge hoy 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 y a esto quiero ir un poco también yo estoy viendo no sé vos y no sé los amigos que no no llegué a aburrir todavía con esta charla no están todos muy interesados te digo bueno un montón de pos de paranoicos conspiranoicos esotéricos oníricos enfático este yo te puedo dar una anécdota que me pasó ayer yo vivo en este lugar de la sierra que es un lugar muy lindo pero donde la gente todavía no tomó conciencia de lo que está pasando sigue estando abiertos los locales recién hoy cerraron la mayoría hasta ayer uno podía estar en cualquier lado comiendo me enteré que hay gimnasios abiertos o sea una locura una cosa impensada para el siglo XXI ¿no es cierto? se me acerca un hombre un idiota anónimo digámoslo así uy se volvió a cortar la luz que me dice que me va a explicar de dónde viene el coronavirus que en verdad es un virus alienígena que se propaga por inyecciones no por contacto de fluidos y que todo esto es una gran mentira ¿sabes lo que hice yo Jorge? primero le dije todo lo que pensaba de él porque él estaba distribuyendo un post me quería mandar todo el informe este por Whatsapp le dije que era cómplice de asesinato que era un irresponsable que era un estúpido y que por gente como él hay mucha gente que todavía no tomó conciencia del problema en el que estamos estamos antes hay mucha gente que está como hace 150 años esperando el carnaval hay mucha gente hago un paréntesis ahí Rodolfo acá dice AB Archivo el paralelismo en la época en la cual estamos el control mental es total en estos tiempos que es muy similar yo lo que digo es lo siguiente y ahora si me gustaría escuchar que Jorge nos cuente su opinión señores el que piensa que esto viene del culo de una meba me parece bien el que piensa que esto viene del sexo de los pajaritos me parece bien el que cree que son los extraterrestres el que cree que son los Illuminati estaría bueno tener otra charla sobre Illuminatis algún día y sobre masonería para que la gente entienda un poquitito que es la masonería en vez de repetir tantas estupideces me parece bien que lo piensen pero por favor lávense las manos por favor no le den besos a sus hijos que son portadores sanos tratemos de parar esto porque acá no es un tema que se salve Jorge que me salve yo que se salve no sé Naila Cruz el tema es que cada acción individual impacta en el resto señores no me importa quien piense que venga de donde venga esto la cosa que esto está acá y si nosotros no tomamos una actitud diferente a la que se tomó hace 150 años atrás en Argentina vamos a terminar muy mal viviendo muy mal yo pido encarecidamente todavía Argentina ha hecho las cosas muy bien felicito al gobierno argentino del cual yo no no tengo nada que ver con el peronismo pero lo felicito y felicito a la oposición y felicito a los sindicatos que están poniendo los hoteles que tienen vacíos para belgar a gente en cuarentena los felicito esa es la actitud y vamos a toda la gente que nos está escuchando que tiene pensamientos conspiranoicos que lo siga teniendo es libre de pensar lo que quiera pero por favor que tome las medidas para no propagar esta enfermedad porque dentro de dos meses mi querido amigo vamos a estar en un problema que ni te cuento y ya no hay forma de pararlo acá yo tengo un muy buen amigo que se llama Héctor de Buenos Aires dice que un día cuando pase todo esto va a agarrar la moto escuchá esto porque él todavía no sabe que vos también sos motoquero y lo voy a visitar Rodolfo sería buenísimo charlar con él dice Héctor me encantaría hay también un señor Andrés que dice que son puras mamadas lo que dices me parece bien Andrés Sandra dice tiene razón este hombre Andrés escuché una cosa le quiero contestar a Andrés yo soy un estúpido Andrés no sirvo para nada mamadas decís sí hago mamadas todo el día Andrés por favor Andrés vos que sos un tipo inteligente lavate las manos y no te acerques a darle beso a nadie a nadie Andrés vos que sos un tipo lúcido que la tenés clara yo soy un estúpido no importa quién soy yo yo estoy contando historia Andrés no te estoy contando una invención lo que pasa es que hay que leer para eso para aprender castellano ponerse a leer ponete a leer Andrés mientras tanto yo sigo haciendo mamadas pero vos lavaste las manos dice Naila Cruz dice Naila Cruz si es verdad hoy fue un día negro para el mundo murieron 489 personas en Italia en un día es como no es nada dice que aún la gente no se da cuenta bueno no es nada Jorge no es nada hay gente que está pensando en irse de vacaciones en Argentina a ver hay gente que está pensando en irse de vacaciones en Argentina yo te cuento una influencia mi hermano Jorge vos ya lo sabés algunos lo saben es uno de los mejores neurólogos que hay en el país el tipo lo llamaron a un congreso en Brasil hace tres días el paparulo se fue a Brasil y ahora está en cuarentena a ver tiene todo el servicio de neurología de una de las clínicas más importantes de Argentina que no pueden contar con su presencia lo tienen en cuarentena ¿está? o sea esta situación es complicada es complicada pero estamos muy sí, sí sin duda te interrumpo un segundo dice Oscar Antonio Mendizábal aquí no hay peronismo ni radicalismo tiene que haber unión ciudadana conciencia y ahora estamos mucho mejor que hace 150 años esto se atajó 15 días después 15 días ponele un mes no lo sé después de que salió en China China ya tenía todos los ojos puestos encima por una epidemia anterior creo que se manejaron mal los primeros días pero enseguida dieron la voz de alerta hay gente muy inteligente y muy preparada en todo el mundo que está estudiando esto está el código genético del virus y tenemos suerte porque el virus todavía no mutó a una instancia más peligrosa es el momento de pararlo por lo que estuve leyendo en experiencias de pandemias anteriores hay como dos ciclos de la pandemia estaríamos en el primero si logramos frenarlo en Argentina vamos a tener un segundo rebrote seguramente pero eso depende ¿sabes de quién? de todos nosotros tenemos el futuro en nuestras manos ahí dice Josécito dice sí señor totalmente de acuerdo con Sirio el invierno se va a complicar hay que cerrar las fronteras entre las provincias y entre los pueblos después te sigo diciendo dice la gente que va a ver por favor que mire los dibujitos porque viven en una nube de gas dice Sebastián Alcántara en España mueren 5.000 personas por año por el virus de refrio común que es otro tipo de coronavirus y es el mismo grupo de riesgo que complica este coronavirus que es la gente anciana y enferma perdoname que quiero hacer una acotación a lo excelente que dice Sebastián porque es así la diferencia aparentemente a ver yo no soy especialista en esto yo no debería decir esto porque no soy un especialista yo creo que en estas circunstancias tienen que hablar los especialistas no los como dicen como me decía el amigo mexicano los mamadores o que dicen mamadas como yo pero aparentemente tenemos suerte todavía porque este virus tiene una rotación de mutuación no de las más rápidas pongámonos las pilas ahora porque nadie dice que este virus no siga mutando de hecho lo está haciendo y empiece a atacar animales que hasta ahora aparentemente no lo está haciendo mi gran preocupación es el tema económico Jorge es el tema económico ese es otro tema que podemos hablar ahora en un ratito dice Héctor Aval que es el que te quiere a visitar es un gran amigo mío que también es motoquero dice y los viejos que fumamos porque él también fuma estamos en zona de riesgo sí así es pero es individual es verdad amigo es verdad amigo pero yo no propicio el contagio con esto a ver es una actitud individual es una estupidez fumar pero es una actitud individual me estoy jodiendo yo si llego a estar infectado voy a tener un problema pero esta actitud irresponsable para conmigo mismo que es fumar no es una actitud irresponsable para con los otros porque me lavo las manos 700 millones de veces porque no beso a nadie no toco a nadie y ni siquiera a mis hijos los estoy tocando porque pueden ser portadores sanos dice Fernando Nova dice no descartaría que el nuevo orden mundial Illuminati iluminados de Baviera estén atrás de esto estás diciendo una baboseada querido primero hay que entender qué es la historia de Illuminati cómo surge y además perdón que sea agresivo pero los conspiranoicos me tienen podrido son gente muy peligrosa en esta situación así que vos me vas a decir a mí que tres tipos en algún lugar escondido decidieron generar este virus para que ataque a todo el mundo y que ellos no puedan ni siquiera salir del país ni moverse por la calle y que toda su familia esté en riesgo de morir en qué cabeza cabe una hipótesis de ese estilo a quién beneficia esto vos te enteraste de lo que está pasando en Estados Unidos vos sabés lo que pasa en China vos sabés que las empresas argentinas perdieron el 60% de valor un día vos sabés la cantidad de pobres que va a generar esto en Argentina no tenés idea viejo esto no beneficia a nadie y la empresa que se beneficie realmente haciendo una vacuna que se beneficie que me parece genial todos le tenemos que prender una velita a la ciencia todos aquellos que se la pasan hablando baboseadas de la ciencia que me la paso leyendo estupideces de la ciencia de gente que no agarró un manual de primer grado en este momento tendrían que prenderle una vela porque hay muchos científicos que son los únicos que pueden parar esto los únicos dice Naila Cruz yo veo que la gente no entiende lo grave de esto y es como que estamos en shock hoy en Córdoba es una noche común todo el mundo de vacaciones no tomamos conciencia dice Naila Carlos que te ha estado acompañando en toda tu que es también un gran conocedor histórico que ha compartido contigo dice tabaco es una pandemia según la OMS Naila yo creo que más bien que esto es una guerra química dice ella los fumadores con el humo transmiten el virus están en el humo dice tablets Kodak no, no es así tablet informate un poco el virus muere a los 26 grados cuando yo aspiro el humo lo aspiro lamentablemente a mucha más temperatura pero no importa dice Rosana García según Natural Journal es una publicación en una publicación dice en noviembre del año 1968 volumen 220 número 5178 página 650 menciona ya el término coronavirus o sea que está hablando ya desde el 16 de noviembre de 2009 en los animales ¿no? digamos era un virus muy común en los animales ¿no? está mencionando una versión anterior del virus que no mutó para hacerse tan contagiosa el problema de este virus es que es terriblemente contagioso mucho más contagioso que las gripes productos del mismo virus no mutado tenemos la desgracia que mutó de una forma que se hizo muy agresivo y muy peligroso para el sector de la población en la cual estamos metidos los dos Jorge vos sabés que me estoy sorriendo porque acá Carlos hay LIF hay LIF supongo que se mencionará así dice agradezco al arte y a la ciencia que me alejó de la religión creo que es un primo hermano tuyo este Carlos bueno Carlos dentro de muy poquitito voy a armar un pequeño videito que discute la existencia de Dios desde el punto de vista de la filosofía y te voy a llevar algunas sorpresas que yo como ateo me he llevado contanos un poco como se llama tu canal Rodolfo y tu Facebook Rodolfo Sirio con C con C yo lo voy a poner al final para los que quieran comunicarse con vos al final del video lo voy a poner en comentarios en la parte yo les pido en la medida de lo posible que se suscriban porque me faltan 400 suscriptores para poder monetizar y si quedamos vivos me gustaría poder recibir algo del dinero que llevo puesto en investigaciones de campo como Jorge en viajes y demás pero todos aquellos que pégale una mirada a los que le parezca interesante hay distintos listas de reproducción que tratan distintos temas ahora estoy haciendo un par de videos que creo que pueden ser interesantes estoy haciendo un video sobre Morgan el pirata y el ataque a Portobelio y Panamá porque tuve la suerte de estar así que lo firmé todo en detalle estoy haciendo un video interesante porque es del cura Brochero del santo argentino es la obra hídrica la primera etapa de la documental es la obra hídrica de Brochero mostrando los vestigios arqueológicos yo soy un ateo que hago un video sobre un santo católico desde el punto de vista de las obras que no me meto con la religión de Brochero no me meto con la santidad de Brochero me meto con las obras de Brochero y por supuesto estoy terminando el video este sobre las epidemias en Río de la Plata y para traer también un poco de tranquilidad porque vamos a salir de esto el ser humano ha logrado construir a lo largo de su historia un método que tiene fallas como es un método pero que tiene muchas ventajas y una de las ventajas que tiene es que nos puede sacar de estos apretos con una vacuna Rodolfo viste que yo tengo un canal que siempre respetamos la biodiversidad y respetamos las diferentes opiniones Sebastián Alcántara que fue la persona que recién habló de los Illuminati dice pero si tiene un 2% de mortandad que es la gente más frágil men es un 30% es un 30% de mortandad pero además acá dice hay que frenarlo pero no es que se va a morir todo el mundo bueno eso Sebastián ¿cómo? no va a morir todo el mundo Jorge va a morir la gente anciana o va a morir la gente que tenga algunas características es el 30% según los estudios que se están haciendo con la situación actual del virus eso no quiere decir que entre una semana sea otra dice Rosana García si el virus muere a 26 grados ¿cómo puede sobrevivir en el cuerpo humano con una temperatura promedio de 36 grados de 36 grados ¿alguien lo sabe? muy buena pregunta no soy un experto tengo alguna sospecha de por qué pero prefiero no hablar pavadas muy buena tu pregunta yo creo que la muerte del virus está dada en superficies a esa temperatura una vez que entra en el cuerpo se entra a propagar de una forma exponencial y ataca a los pulmones primero por eso la primer manifestación es como ya todos saben de fiebre y de tos y demás si tenemos suerte porque todo virus que quede en superficie en un periodo de horas muere pero la suerte se nos va a acabar en el invierno va a terminar dice tablet Kodak dice la mayoría de la gente que te apoya y una gente que te toma algunos detalles como esto que el humo que exhalas tiene virus y no todo muere a 26 grados si está infectado no todo tiene los virus muere en la exhalación quedan protegidos bueno vos estás solo ahí en medio de la calle o sea no voy a defender esto yo creo es un tema está equivocado el amigo el humo no contagia no tengo a nadie tengo a mi perro que está tirado acá abajo pero de todas maneras es una opción personal que no es para nada loable ser un fumador en el siglo XXI es ser un tipo con problemas problemas graves soy un adicto a ver muy simple soy un adicto a una droga que está aceptada socialmente y he intentado dejar muchas veces pero no he podido y no la recomiendo para nadie no la voy a ocultar tampoco yo si me permitís un paréntesis yo hemos hablado hace ya llevamos un tiempo no sé qué hora es lleva más de una hora y media Rodolfo casi vamos a la hora y media nos has brindado una explicación histórica que hasta ahora no he escuchado en ningún medio ni en todo el mundo o sea y menos en Argentina y la verdad que a mí no me gusta cuando la gente descalifica al otro porque todos tenemos defectos yo también he sido fumador hace cuatro años que logré dejar después de una enorme lucha y yo realmente le diría acá a mis amigos que están tratando de alguna manera menoscabar todo lo que nos has brindado por el hecho de que estés fumando que yo de ninguna manera estoy de acuerdo con ellos y no es que realmente yo creo que es mucho más valioso lo que aportás y la conciencia que tenés que tenés que dejar de fumar que que atacarte por un simple cigarrillo digamos o porque vos tenés un vicio de cigarrillo y que la verdad que es menospreciar y menoscabar todo lo que nos estás brindando y que lo haces de una manera disculpamos olvidate Jorge no ni siquiera amerita plantearlo yo solamente digo algún día yo voy a poder dejar de fumar y se va a terminar mi problema del cigarrillo espero que alguna gente logre encontrar su centro y algún tipo de inteligencia porque creo que estamos los dos en problemas no nos vayamos del eje porque nos estamos yendo del eje de un coronavirus a un cigarrillo otro día hablamos de cigarrillo a ver acá dice por favor la opinión personal de ambos por separado dice se fue o no creado modificado por el hombre adrede o es algo natural cero conspiración dice que por favor demos nuestra opinión por separado bueno entonces la pregunta de AB archivo es esa fue o no modificado por el hombre adrede o es natural vos que opinas Rodolfo vos ya lo dijiste no bueno lo mío está claro es un virus que mutó es azar el azar trae estas cosas el virus va a seguir mutando cayó en una mutación que ataca al ser humano y se propagó no mucho más Rosana dice algo bastante inteligente a mí me encantó esto dice no sos cigarrillo sos un todo está gracia dice y eso significa que sos un todo y eso está muy bueno bueno a ver yo le voy a responder también acá a a Chivo con mi opinión yo creo yo tengo que tomar una postura porque tengo muchos amigos que opinan en que hay sí una confabulación mundial que estamos en una guerra química y que estamos también inclusive con una guerra alienígena o sea tengo todas las versiones pero después de conversar con bueno lo tengo que decir con gente de mi familia que es científica y que está trabajando como locos para poder solucionar los problemas de la gente y hacer vacunas y me dijo particularmente mi hija hoy me dijo gente acá tienen escuchá la frase de mi hija que es una científica de Colicet me dijo papá acá tienen una enfermedad que no tienen vacuna para los que no creen en la vacuna pues acá tienen la prueba de lo que pasa con una enfermedad que no hay vacuna y entonces mi opinión sin duda es que si gente la vacuna como nos ha salvado de innumerable cantidad de enfermedades y ojalá hay mucha gente rompiéndose el traste trabajando para descular esta terrible enfermedad y lograr una vacuna que salvaría miles de vidas entonces no sé cómo nació la enfermedad yo no sé si la hizo el hombre yo no sé qué pasó en China creo que nadie soy un hombre común nadie lo sabe sí sé que hay mucha gente trabajando para solucionarlo y yo estoy a favor de las vacunas y ojalá se haga una vacuna para esta enfermedad no creo que intenten una vacuna para ponernos un chip y ¿saben por qué no creo eso? principalmente porque no hay mayor chip que un celular porque hay algunas personas que dicen que van a meter una vacuna y lo van a inyectar un chip en la vacuna bueno yo creo que no hay mayor chip que un celular en este momento estamos todos chipeados digamos así que bueno mi posición es muy clara por más que tengo amigos muy queridos que piensan lo distinto y me voy a poner por supuesto del lado de los científicos en este caso y mi otra posición es que desconozco el nacimiento del virus y te digo la verdad no me importa lo que quiero quiero que lo cubren quiero que no se muera la gente quiero que volvamos a las calles y acá hay otro tema también que quiere saber mi opinión a ver espera porque viste están surgiendo enfermedades como el polio y el sarampión por no vacunarse bueno ahí tenés lo está diciendo Sari Mendes bueno mira yo creo particularmente que hay gente absolutamente irresponsable como opinas vos yo creo que tenemos que cuidarnos para cuidar al otro yo creo que hay gente que no tiene muchas ganas de vivir también que quiere morirse y bueno que se muera sin joder a los demás o sea uno puede morirse de muchas maneras pero si vos si querés al otro si tenés empatía por el otro si no sos un psicópata ¿no? porque digamos el psicópata no le importa para nada el otro tenés que preocuparte en no matar a un niño en no matar a un anciano ni siquiera contagiar a alguien que después sea un propagador a lo mejor asintomático de la enfermedad y para eso y por eso hay un montón de personas que estamos en cuarentena hay un montón de personas que estamos con gel hay un montón de personas que estamos con barbijos hay un montón de personas que estamos perdiendo dinero hay un montón de personas que están trabajando en los supermercados en las clínicas como vos dijiste pasándose por encima por primera vez en la historia yo nunca 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 vi por ejemplo que los sindicatos ofrezcan sus hoteles para que hagan hospitales nunca vi un presidente de la república hablando con el jefe de gobierno de la oposición y sin tener ninguna grieta nunca vi que se estén haciendo hospitales nunca vi que haya este montón de gente que el gobierno está actuando bien tanto la oposición como el gobierno en sí ahora los ciudadanos comunes no podemos irnos de vacaciones como hicieron en Italia en Italia vos sabés como fue cuando estaban por cerrar la parte central de Italia se enteraron un día antes y se fueron hacia el sur y se llevaron la enfermedad y eso causó que Italia esté como está en este momento con militares en las calles preguntando vos si estuvieras ahí en Italia no podrías estar en la calle ya tuviera parado la policía y te diría señor qué hace usted acá estarías metido en tu casa si vas a trabajar decís voy a trabajar a tal lado llaman a ese lugar para verificar si vos estás trabajando ahí y si no tenés 200 euros de multa 200 euros más por mentir en policía y tenés hasta 3 meses de cárcel o sea eso está pasando en Italia hoy y es lo que es lo que desgraciadamente va a pasar si no metemos mano bueno una cosa más que acá preguntaron a ver voy a contar un poco de las sierras de Córdoba para todos aquellos que quieran venir de vacaciones porque los hay y los hay de verdad está todo cerrado hoy cerraron todo bares hoteles ruego a Dios que la gente no adquiere sus casas por temporada porque van a hacer que se propague la enfermedad en sus casas y en la ciudad también las calles están vacías las sierras de Córdoba se cerraron así que espero que si hay algún algún loco que quiera venir de vacaciones sepa que acá no es bien recibido así nomás lo digo otra cosa que está pasando es que he ido al supermercado porque no me quedó otra y notamos que la mayoría de la gente toma distancia la mayoría de la gente se está cuidando excepto algún otro caso estamos todos tomando conciencia lentamente así que lo que ya pasó en Europa nos dio tiempo a reaccionar creo yo por lo menos desde el gobierno bueno acá te cedo la palabra Rodolfo voy a ver qué pasa con la gente también rápidamente con el grado de detalle comentar rápidamente otra gran mortandad que hubo en 1631 en Europa otro tipo de enfermedad se le llamó peste bubónica diezmo el 80% el 80% de la población de Europa murió es una enfermedad que se transmitía por ¿sabes por qué Jorge? por las pulgas de los roedores o sea las pulgas picaban a las ratitas y después picaban al ser humano y así se transmitía era una enfermedad muy desagradable porque se generaban unos bubones en la zona de los ganglios negros y moría moría se sabe por dónde se transmitió aparentemente también vino de oriente de Mongolia y porque bueno es larga la historia pero el ejército mongol tenía una costumbre muy divertida esto para todos los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor que hay muchos el ejército mongol agarraba cadáveres los ponía en las catacultas y cuando sitiaba una ciudad los tiraba adentro cada vez infectados podridos para generar plaga porque se sabía que podía generar la podredumbre del cuerpo podía generar enfermedades bueno así empezó la puesta bubónica en Asia y a través de la ruta de la seda famosa ruta de la seda se fue propagando y por los barcos a Italia Italia fue la puerta de ingreso de la puesta bubónica a Europa mira vos que casualidad a través de un barco mercante que trajo ratas las ratas bajaron a tierra con sus con sus pulguitas infectadas y fueron propagando la enfermedad murió casi el 80% de la población de Europa en la edad media de ahí vino después todo el tema de la santa inquisición y toda la locura religiosa porque por supuesto la gente asumía como algunos ahora que esto era un castigo que lo mandaba Dios por la situación de lujuria y demás y se empezó a hacer una casa de brujas y se llegó con un rebote al total hacia un catolicismo extremo ¿no es cierto? porque no se entendía imagínate a un tipo de 1600 ver que se muere todo el mundo como como moscas a tu alrededor y lo más lógico es que lo tomes del lado de la religión del lado de lo misterioso Dios nos está mandando una señal de que nos va a hacer desaparecer de la faz de la tierra no era mucho más sencillo pero tuvo que llegar la ciencia para explicarlo ¿no? y para poder darle la solución hubo ciudades como Milán que quedaron desiertas literalmente desiertas en 1631 se modificó el arte el arte de Europa se modificó por la peste se modificó la literatura hubo cambios fundamentales en Europa después de esa gran mortandad como hubo también en Argentina en Buenos Aires específicamente después de la mortandad de 1871 y como va a haber en el mundo después de esto va a haber cambios fundamentales en el mundo después de esto porque así tiene que ser yo no sé cuáles hay especialistas que lo están pensando espero que sean para bien y no mucho más no sé Jorge ahora te dejo a vos acá ya estamos terminando yo creo que acá está Oscar Antonio Mendizábal en Chicago se están fundiendo las aerolíneas por el Parate Alberto Pinto el escorbuto viene de la falta de ascorbatos o sea vitamina C sí ahí puedo agregar algo yo que por fin hay un tema que me toca porque ya que estudié la conquista española Magallanes y sus su gente ha llegado a Magallanes en su expedición su famosa expedición que dio vuelta al mundo en el siglo XVI se salvaron los capos los que comandaban las carabelas por comer dulce de membrillo a diferencia de los otros tripulantes pudieron combatir el escorbuto con dulce de membrillo porque tiene una gran cantidad de vitamina C así es Alberto eso sí lo sé y bueno ya para ir despidiéndonos y agradeciéndote profundamente Rodolfo yo sé que has tenido que te ha fallado internet en tu casa y has tenido que estar en la calle imagínense en la calle desolada parado yo también espero que sean para bien mirá no hay nadie eso es Mina Clavero gente eso es Mina Clavero en la Sierra de Córdoba en Argentina nadie en el centro de Argentina nadie hay un tema que tenemos que dejarlo para seguirlo otro día si querés que es muy importante y que vos conocés mucho Pizarro Pizarro y su viruela y su viruela cuando pisa por primera vez en Perú que pisa mira y se va porque dice acá tengo que venir con más gente ya deja la viruela y la guerra civil dentro del imperio inca por la sucesión de Pachacútec más la viruela que había dejado extermina al ejército inca que estaba calculado más de 100.000 soldados Bueno ahí pará pará porque yo creo que por hoy no le podemos dar más a la gente ¿por qué no le podemos dar más a la gente? porque vos tenés que irte a cenar a mí me están llamando también bueno pero vamos a decir algunos de los de los comentarios te paso mi querido amigo Hugo Almanese saludo Jorquito gracias que justo ahora te veo bueno Hugo nos podés ver en diferido tablet el corona destroza a tu rey Babilonia ignorante tu rey llamado dinero si bueno tablet si si tablet claro estoy de acuerdo con vos mi rey se llama dinero tablet bueno bueno cada uno tiene su opinión Sandra dice gracias Jorge gracias Sirio es interesante ese internet es pirata no sé qué quiere decir no es pirata es de un amigo mío que me la prestó que no está en su casa y estoy en la puerta de la casa de él lo que yo no entiendo yo lo que no entiendo lo que no entiendo te recomiendo si es pirata mirá mi próximo video de Morgan que te vas a divertir mucho o sea a ver Rodolfo aparte de haber viajado por muchísimos países y de tener una moto alucinante y aparte de tener la familia viviendo en el mejor lugar de Buenos Aires no se vaya a robar un internet a Mina Clavero eso se lo puedo asegurar simplemente gracias que me la prestó no no pero a mí me parece chicanas chicanas tipo que les merecen bueno a ver no le demos bola yo a la gente que hace chicanas de baja estopa no le doy pelota viste la verdad se me está acabando un poco la paciencia bueno Matías le pregúntale cómo no le duelen los pies después de una hora y media de estar parado bueno la mayoría de la gente te agradece Rodolfo este gracias Héctor Jorge y Rodolfo muchas gracias gracias Héctor bueno gente nos estamos despidiendo hemos tratado de traer a través de Rodolfo una la historia la historia de pandemias la historia de enfermedades muy bueno el programa dice Carlos Ailife que también Carlos participó ha aportado muchísimo se ve que es de Buenos Aires este hombre conoce mucho yo les aviso amigos que yo no conozco nada porque soy un cordobés que lo único que sé es tomar Fernet con coca y que dicen que eso acá están diciendo que Fernet con coca combate el virus y no lo creo es verdad Jorge pero me parece que el Malbec el Malbec es lo que raro no verte con un Malbec ahora Jorge dice Roxana que hoy compré porque si el membrillo es excelente tiene mucha vitamina C y es muy bueno para el hígado cuando se chupe una noche desayunen con una tostadita con membrillo Marcelo a ver Marcelo dice muy bueno todo escuchar gente con tanta sabiduría y cultura con esto pase también agarro la moto y voy a conocerlo va motito dice gracias a los dos Teresita Ríos que bueno todo esto escuchar gente con tanta sabiduría y cultura a ver se ve como una bueno mucha gente agradecida la gran mayoría mucha gente Rodolfo en general esto nuevamente te agradezco de corazón yo como soy un neófito en este tema te tuve que sacar de la comodidad de tu casa que tenés ahí en ese balcón tan hermoso de Mina Clavero espero que se ve toda la ciudad abajo espero que vengas algún día y gracias por dejar el balcón de tu casa bajar al pueblo y estar en la calle para poder brindarnos a todos nosotros lo que vos sabés o sea por eso me molesta bastante cuando esas chicanas porque si te conocieran un poco más sabrían con quién están hablando o sea pero bueno una vez más recomendar tu canal lo voy a poner acá abajo ha sido excelente Sari acá me está diciendo mi querida amiga Sari acá hay un tequila si no mueren el virus al menos lo ponemos turulato al virus dice que con el tequila lo pueden poner medio mareado al virus cuente más de Córdoba si te cambiamos dice Carlos bueno lo podemos dejar Carlos hace ya una hora y pico pero vamos a seguir con los programas Rodolfo lo vamos a agradecer cada una semana cada 15 días ¿te parece? así que me parece genial vamos pasando la cuarentena y charlamos un rato porque esto va para rato Jorge ese es otro tema que esto no va a terminar en una semana va para rato si viene el invierno si viene el invierno gracias Carlos gracias Teresa dice que Teresa nos manda bendiciones a los dos gente Rodolfo te saludo muchas gracias por tu por todo por todo lo que nos has brindado y lo vamos a seguir vamos a seguirlo dice que acá me dice Hugo un amigo que la imagen es excelente es un programa que estamos probando o sea por primera vez acá con gracias a nuestra amiga Sari Oscar dice gracias maestro muy buenas historias de nuestro país dice Oscar bueno tenés un montón de gente que te está apoyando Rodolfo y por supuesto el más agradecido soy yo no el más agradecido soy yo impecable impecable todo lo expuesto por Jorge Rodolfo dice Alberto Pinto bueno mucha gente Rodolfo mucha gente agradeciéndonos y agradeciéndote personalmente particularmente a vos todo esto dice Sari que fue un gusto un gusto un gusto Rodolfo Sirio gran conocimiento que tienes fue un lujo pasear con vos por la historia de esos males de allá de mi otra tierra querida ella es de México pero quiere muchísimo Argentina Sari me ha ayudado a hacer toda esta transmisión hasta el último minuto estuvimos con Sari viendo cómo podíamos hacer para salir Javier Casales López creo que es de España un amigo de España dice un video muy ameno cuídense bueno mucha gente Rodolfo mucha gente nos estamos despidiendo yo creo que vamos a ir alísimo yo quería decirte esto nada más Jorge el agradecido totalmente soy yo creo que poder dar una visión histórica sobre un hecho que tiene mucho que ver con lo de hoy ayuda a entender cuáles son las reacciones posibles de la gente y a optar en lo personal por la mejor opción para uno y para el resto me parece que es un espacio para poder razonar no estar de acuerdo en disenso y poder razonar es un espacio interesante para hacer crecer yo creo que ya te lo he dicho en privado pero creo que vos que sos el dueño y el titular de territorio sagrado que tiene el poder de convocatorio necesario deberías si está en vos generar un espacio de una vez por semana dos veces por semana invitar a gente a charlar sobre algún tema y poder todos disentir con respeto como mayormente fue así y me parece que es un ámbito es un ejercicio interesante pensar razonar investigar es un ejercicio muy 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 interesante no solamente para uno para nuestra familia porque bueno acá el perro está de acuerdo con lo que estoy diciendo nos ayuda a dar otra también en familia viste es diferente si yo le digo a mi hijo esto es un desastre así le digo mira esto es un desastre pero mira lo que pasó hace 150 años y mira cómo salimos de esto y mira lo que pasó hace 400 años y mira cómo salimos y mira lo que pasó en Perú y Perú sigue habiendo peruanos quiero decir darse cuenta que no somos protagonistas únicos del presente mirando la historia nos da la posibilidad de salir de ser protagonistas para pasar a ser testigos y eso de pasar a ser testigos de la propia historia de uno en base a la distancia de tiempo te trae un poco de calma me parece a mí así que le agradezco ser testigos ser testigos de parte de estamos vos y yo estamos conscientes que es histórico lo que estamos viviendo sí bueno después de una hora 45 minutos pasados ya los 46 Rodolfo te despido te despido con el agradecimiento y un abrazo eterno pase a vos y hacia toda la gente que nos ha acompañado nos vamos a despedir un abrazo fuerte para todos nos vemos chau 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 a todos nos vemos chau chau nos estamos yendo chau chau hasta la próxima dentro de muy poco dentro de muy poco lo repetimos abrazos a todos